mis hermanos mis brothers carnales me encuentro muy feliz porque estoy con un gran gran amigo mío y la verdad sé que está empezando el vídeo pero yo ya estoy muy contento porque el invitado eso que tenemos el día de hoy ha incursionado en la impresión 3d lo que lo llevó a generar prótesis de mano y brazo a muy bajo costo participó en el parlamento juvenil del estado de guerrero con la onu ganó el premio al mérito civil guillermo suberón es presidente de fundación la make méxico y aparte de todo eso es muy guapo y sexy él es nazaret quetzalcóatl marino hurtado mejor conocido en el mundo bajo como nasa nasa cómo estás no me quejo muchas gracias por venir acá a las oficinas del atme y méxico siempre es un gusto traer aquí a los guerreros de corazón muy feliz de que estés acá con nosotros también muchísimas gracias a ti por invitarnos a conocer tu casa tu oficina y pues todo este equipo que está atrás de nosotros que está bueno yo quisiera contarles que en nasa yo llevo un gran rato de conocerlo y es un gran amigo mío lo aprecio y lo quiero muchísimo llámese su historia llámese sus secretos turbios nada no es cierto no es cierto en facebook no jajaja pero nos gustaría que le contaras a los seguidores de guerreros de corazón quién es más buena pregunta este nace es un joven que actualmente vive aquí en chipán 5 guerrero tengo 27 años actualmente también soy director general del atme méxico la empresa como tal y soy el presidente de fundación latme méxico nace es un joven muy entusiasta y amigo de todos como chabelo oye todo un emprendedor cuéntanos es obvio por lo que está aquí atrás que las impresiones 3d son lo tuyo no cómo llegó la impresión 3d a tu vida a mí era muy padre qué buena pregunta fíjate que ya llevo cinco años dedicándome esto y fue precisamente cuando estaba estudiando la universidad una materia que me dejaron investigar sobre las nuevas tecnologías y con las tendencias que había actualmente pues en todo este mundo tecnológico y ya investigando pues me di cuenta que la impresión 3d era una tecnología muy revolucionada es una tecnología muy revolucionada y que a través de esto pues se podía imprimir cualquier prototipo cualquier idea fue cuando entendí que por medio de esta herramienta también se podía ayudar a la gente después de investigar tanto fue que quise invertir para poder digamos ayudar a la gente que en el estado de guerrero con la impresión entonces puedes imprimir cualquier prototipo o como si de hecho si tú tuvieras ganas de imprimir un anillo o un tenis o unos lentes que llegará aquí ya me acordé que cuando nos conocimos me prometió imprimir el logo de guerreros de corazón en 3d y nunca como tres años y no 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 me ha llegado oye bueno y entonces cómo es que todo eso se transformó en la de méxico que es la de méxico mira en la de méxico tenemos un lema que es tecnología aplicada a la vida entonces tenemos dos vertientes el tema de salud y el tema educativo en el tema de salud nos encargamos de desarrollar prótesis de miembros superior impresión 3d vaya y en el lado educativo también enseñamos a las escuelas toda esta tecnología robótica con kits y le enseñamos a los jóvenes diferentes tipos de proyectos donde pueden aplicar esta tecnología está muy padre eso que cuentas porque yo me imagino que hay a lo mejor chavos que desconocen este tema de la impresión 3d la tecnología tan avanzada que tenemos hoy en día no y que tú llegues y les vaya les des una charla sobre esto puede hacer que a lo mejor alguno de ellos o varios de ellos no como que digan sabes que quiero dedicarme a esto y le vamos a entrar no afortunadamente todo este tiempo que nos hemos dedicado a esto pues han sido más de sin charlas quedado y cada vez que vamos hacia las escuelas me tocó con jóvenes que quieren aprender emprender desarrollar proyectos sobre todo los tecnológicos creo que estamos en una etapa muy importante donde si yo le puedo dar la experiencia a algún joven por dónde empezar pues siempre que tengo tiempo lo hago qué chido qué chido oye y en la otra parte de salud a cuántas personas ha beneficiado la de méxico actualmente hemos hecho un conteo y han sido en aproximado de 45 familias que han beneficiado con este proyecto fueran 46 si me imprimiera el logo de guerreros de corazón pero pues no sé nosotros te llamamos nosotros después de las 45 familias las 100 charlas que has dado la empresa que has creado en qué momento te diste cuenta tú que esto estaba teniendo un impacto social realmente grande creo que fue cuando vimos la primera prótesis no había o no existe un precedente desde entonces de alguna institución pública o privada que incursionar en esto y pues prácticamente nosotros fuimos los primeros en empezar a hacer los pininos aquí en el estado y me ha traído una satisfacción muy padre porque te quedas con un pedacito de tantas historias no encontraría palabras para poderte expresar lo bien que se siente ser de guerrero y poder estar ayudando a la gente que la de acá tu comentario en todas esas experiencias emocionales alguna que te haya marcado que nos quieras compartir bueno así muy breve cuando yo empecé para los que no saben se trabajaron en un pequeño cuarto de mi casa nunca me da pena decirlo porque creo que todos empezamos de alguna manera vayan a las oficinas de guerreros de corazón si tienen cámara este vídeo no va a salir ya hablemos en serio si así empecé yo entonces busqué las formas de salir adelante y una parte que siempre me marcó fue que entendí que siempre va a haber más obstáculos y fue mentalizarme que no importara la situación por la que estuviera pasando si tuviera dinero si no tuviera tuviera gente para trabajar o que se integrara más gente no dejar de hacer esto pues me siento orgulloso de ser de guerrero y es una empresa orgullosamente guerrerense y estar llevando esto pues a otros países a otros estados si te hace reflexionar de que si uno lo puede hacer pues también más jóvenes con sus proyectos lo pueden hacer posible por lo que me platicas pues la de méxico se ha vuelto parte fundamental de tu vida es algo que ya no puedes desprenderte de él no te imaginas no consigues tu vida sin la de méxico no pero qué pasa un día normal cuando nasa deja de ser el presidente de fundación la de méxico ok aquí viene la parte de salvo triste no jajaja no tiene vida social jajaja ok vamos a tratar de explicarlo con palabras más bonitas bueno pues mira normalmente lo que hago es llevar a la escuela mis hijas tengo dos hijas y ya una vez que las llevo ahí a las escuelas pues empiezo a prepararme para hacer mis actividades jajaja 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 mira la verdad es que le dedico mucho tiempo a la empresa jajaja a veces las personas no conocen bien del tema las que no han tenido que emprender pero casi casi esto es 24 7 de lunes a domingo no tienes descansos lo que uno trata de hacer es buscar esos espacios pues para convivir con la familia con los hermanos con sus papás y uno que otra vez al cine etcétera a ver dime cual fue la última película que fuiste a ver jajaja 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 Está bien, está bien. Sé que algún día, algún día. Pronto esas oficinas. Pronto, pronto, sí. Las oficinas de Gerreros de Corazón. Sí, para 2021. Oye, pero ¿qué le esperamos en el futuro? Pues ya que ya nos dimos cuenta que no tienes vía social. Nada, no es cierto. Ya nos dimos cuenta que tu empresa está en etapa de crecimiento, que ha avanzado muy bien, que ha beneficiado gente. ¿Qué le esperamos en el futuro? Y sobre todo, ¿qué puede esperar la sociedad de LATME en México? ¿Con qué los puede sorprender? Estamos en una etapa donde vamos a beneficiar a mucha gente en Gerreros. Estamos hablando de unas 200, 250 familias en solo este año. 251 cuando me haga mi máscara. Entonces, estamos expandiéndonos a otros estados. Ah, súper. A través de una aplicación que desarrollamos. www.latme.mx, se pueden meter a la página. Ahí va, por ahí. Ahí va, por ahí. Ahí está parte de esa información. Entonces, estamos censando a la gente que pudiera necesitar una prótesis de niño y superior. Tenemos planes de irnos también a otros países, empezar a donar. Qué padre que me hagas esta entrevista, porque seguro en unos meses ahí nos van a ver. Haciendo, regalándome sonrisas, no solamente con Gerreros, en otros estados. Y, pues, ¿por qué no? Hay que invitarlo a que sea parte de alguna entrega. Súper. Ahí vamos a estar. Gracias por la invitación. Yo creo que, pues, si llega como la máscara, pues, no. No, no es cierto. No, claro que sí, con mucho gusto. Y gracias por la invitación. Bueno, pues, te deseamos el mejor de los éxitos para tu proyecto, que siga creciendo, que sigas ayudando y cambiando vidas a muchas más personas. Y muchísimas gracias también a ustedes por ver una edición más de Conociendo a un Guerrero. Síganos en nuestras redes sociales, por aquí les van a estar apareciendo. Y seguramente por aquí les van a estar apareciendo también las de Latne México, para que también los sigan, para que tengan likes. Y solo les dejo el dato ahí, para que lo recuerden. Somos varios y venimos todos.